Bueno ahorita vamos a ir a durar los huevos picho Vamos a ver si es que llamo el hervedero El hervedero ¿Dónde quedan los hervederos? Ahí venimos preguntando No, pero es que fíjate que una amiga que yo tengo de aquí de Carolina Me dijo que así se llama El hervedero Los hervederos, es que le dije Vamos pues Vamos Bueno, aquí lo vamos a ir Fíjate que ya veía Yo creo que aquí vamos a ir chú Que no vamos a hallar el hervedero Pero vamos a ir a ver No, y por ahí abajo estaba echando humo volado ¿Cómo dices jeres? Ahí por abajo estaba echando humo volado Y está cojudo mira jeres Andan en lo bueno comiendo El caballo solo le toca comerse lo de los laterales de la calle Se siente la presión del sol chico Por eso es que hervedero volado iba Ahora tú estabas diciendo que era fresco Y dije que está caliente Pues y porque estaba debajo de él Porque estaba debajo del palo Por eso decía que aquí es fresco Y hoy día Y este lugar si es caliente No, estos árboles son muy extraídos Y de despacio Estos árboles no los como se fue hecho A él te empate Este es el chichinguaste Dicen que es bueno para las mazamorras Pero a veces eran verdad Pero este volado huele rico El chichinguaste Ah sabes para que utilizaban Para ejemplo un drague monte Antes cuando no había energía ni candiles A eso le gustaban No sé qué Y eso utilizaban para Para alumbrarse en la noche Las varas El palo ya se Está tremenda la pobreza Y los que digan ahí Algunos son mayores que nosotros Hay que comenten Y que nos trabaste ¿Cómo fue? Ay, si atacó Bien aventurado Oye, si ve Oye, está fresquito Y sus lentes están feos Me dijo Y trabado los llevo Es que es hablador este Camina sexy Camina como Como verdadero Personaje bonito Que pasó Que pasó Como soldado Como soldado Los zapatos Ya le calentaron las chancas Y los huele Ya Ey, así le hagan Se le van por el lado Mojala 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 Miren paisaje bonito Bonito Si Como al otro lado Vamos ahí A ver Mira, enfocas el carro Así le toca a la gente En estos lados Utilizar transporte Hasta aquí La gente de Honduras Hasta aquí a Torola Ahí viene la gente Gente de Honduras Y ahí del puente Pasan al puro ¿A esta gente le cuesta? Sí, le cuesta Miren como allá Que todos lo tenemos Y después le toca Pasar para allá Ahí está Ahí vamos a mostrar Ahí va mi tío Bien agarrado Ahí va mi tío No le va a caer machete Niño Van para Honduras Y ahí le toca Lomear las cosas Lomear las cosas Pasarlas por las pasarelas Ahí vamos a ver Y al otro lado También Bueno Se voló a dos meis Ahí Está bonita Y quedando otra No me queda Bonita Pero Ponchi ¿Por qué era que le llaman Agua caliente aquí? Porque Que no miras pues ¿Por eso? Pero ¿Por qué? Porque como Supuestamente hay una parte De aquí de Torola ¿Qué? El agua sale Sale como azufrada Con azufre ¿El agua sale con azufre? Huela Conviértase Vinagre Vinagre Ahorita vamos a ver De dónde es que sale esa agua Vamos a hacer un Un análisis Otra cosa es que En el verano los carros En el verano hay pasadas De carros por este río ¿Aquí va? Aquí va a la calle Vamos a mirar a mostrar Ahí está el borbolloncito Sale calientita Aquí estamos en El agua caliente Aquí la huente Mira como echa humo Para esta sala ¿Qué vapor es? No, si está caliente De verdad Demasiado caliente Ahí sale de espadero Si se siente el vapor Está caliente Está caliente Ahí mira como mella ¿Y qué es el agua? Sí Viene como cae el par Está caliente Está caliente ¿Qué va a prender los palos eres? ¿Quema? Sí ¿Quema bastante? No, no, tanto Pero sí está caliente Yo siento un vapor En las piezas En las piezas Se arregla la mía Con huevos Se vaya explotando Esta vena Tocala, tocala A ver ¿Qué onda? Que purifique las manos Son, chupay Que me van a ratir Las chanclas No, mira Pero que misterioso ¿Cómo sale? ¿Qué huella? No, está caliente ¿Cómo fue? Está calientito El primer huevo Pues Dije, caliente Quema ¿Cómo caliente Quema? Bueno, amigo En este momento Madre Jujufu Se quemó Hervía Chancla Se me van a derretir Se me van a derretir Las chanclas Porque en realidad Nadie sabe Por qué Están calientes No, pero que Es por azufre Supuestamente Pues sí Es azufrada Pero con penas De volcán Que supuestamente Calienta Está bonito Ya, mira Yo me voy a bañar Esta torola Añate con esta caliente ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pelo! ¡Pelo, bebé! Este lleno ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Métan a huevo, pues? ¿Aquí oíbe? ¿Dónde es que burburé? ¡Jajaja! mira como sale ahí ahí está hirviendo quita las piedritas quita las piedritas para algún cangrejo quítelo que vaya explotando dale quita la línea para miren caliente yo le aseguro por ti bueno aquí hay carver también de todos lados aquí hay un solo hervedero por ahora si le llaman ahí está hue esto no huevo que pasó que vieron agua como el ver el agua hue 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 está raro este bolado hue 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 es el agua azufre es azufre es azufre a pollo mojado no es el azufre es el humo ese no sienten el olor a pollo mojado ah pero con razón le llaman agua caliente por eso? si es que mira como herve el agua tiene que bueno bañarse bueno bañarse pochi está al mirado ah tiene que bueno bañarse meten los huevos aquí ve vamos huevos ya pues yo tengo hambre no allá no lo hayas vale que lo hayas pochi aquí ahí no lo hayas hay se traga el huevo ese borbollón se traga el huevo ese borbollón el huevo toda esa zona tiene lo mismo si todo hay pero esta agua da la toro la vago y nosotros que tomamos agua allá abajo de toro la allá por la concepción esta agua ya va azufre si ahí pueden ver amigos de la concepción no vayan a tomar agua de aquí de toro la porque ahí llega el va a tomar todo el huevo ve se pueden enfermar para dar a toro la vaja de agüita caliente vamos a meter el huevo aquí se siente más caliente la arena de lo normal de lo normal ve en el próximo video vamos a meter los huevos en el próximo video vamos a meter los huevos pero los vamos a estar arreglando ahorita pendientes para ver como quedan ok bye